Las mansas aguas turquesas que ofrece la isla de Aruba a sus visitantes llevan consigo más que su hermoso color. Sobre y bajo las mismas se pueden realizar cualquier cantidad de actividades que resultan el deleite de grandes y chicos, expertos y principiantes en muchas disciplinas. Aruba tiene un impresionante paisaje subacuático con por lo menos 22 puntos de inmersión de una gran valía para los buceadores profesionales. Pero no solo ellos pueden disfrutar de esta hermosa fauna marina, pues a través de actividades como el snorkel y el snuba, cualquiera puede vivir una maravillosa experiencia bajo el agua. Los catamaranes ofrecen divertidas aventuras en recorridos de hasta tres horas por diferentes puntos de la isla. Disfrutar de las aguas no será problema. Los pequeños de la casa conocerán de cerca el fascinante mundo marino, pues equipos como el Atlantex Marine permiten al turista relacionarse de una forma sencilla con las profundidades que rodean este hermoso país caribeño. Pero esto no es todo. En Aruba también se puede sentir la adrenalina sobre el mar. Gracias a los constantes y poderosos vientos alicios, deportes como el windsurf y el kaisurf hacen las delicias de los expertos en la materia. Los principiantes en actividades acuáticas también pueden disfrutar del mar en esta isla a través del alquiler de motos de agua, disfrutando de un paseo en lancha o simplemente tendiéndose a recibir el sol en estas hermosas arenas blancas. Todo esto y más en Aruba, sobre y dentro de sus aguas.